Una simple perdiz puso en ridículo a varios medios colombianos, ecuatorianos, tuiteros famosos e incluso a toda la derecha neoliberal, conservadora, ecuatoriana, colombiana y de varios puntos de Latinoamérica y del planeta. En serio, aunque usted no lo crea. A ver, ¿de qué se trata? Ahora se lo voy a explicar. Tiene que ver con un video publicado inicialmente en las redes sociales, precisamente cuando la revista Semana de Colombia publicaba un reportaje, entre comillas, en la que trataba de asociar al movimiento ELN con la candidatura de Andrés Araos. Apareció un video supuestamente grabado en los últimos días de enero. Ahora te lo explico. Ahora te lo explico. Mi nombre es Juan José del Castillo J. Gracias por estar en el canal el J. Prensa Alternativa, voz de la patria grande. Si es que te gustan nuestros videos, suscríbete, activa la campanita y sobre todo disfruta. Disfruta de ser parte de nuestra comunidad. Por cierto, si es que quieres ayudarnos a sostener económicamente el canal, puedes hacerlo a través de nuestra cuenta en PayPal que aparece en la parte de abajo. Muy bien, a ver, ¿de qué se trata? La revista colombiana Semana publicó un, insisto, reportaje, entre comillas, en el que supuestamente mostraba pruebas de la vinculación entre el ELN, Ejército de Liberación Nacional, un grupo, digamos, que aún no resuelven sus temas bélicos con el Estado colombiano, un tema muy complicado ahí. Publican un video, se publica un video, se publica, perdón, un informe en el que dicen que esta organización financia la campaña de Alberto Araos, de Andrés Araos. Ahora, yo que he revisado toda la información que han presentado, pues todo era incondicional, ¿no? Habría, podría, dirían, pero en campaña eso intenta no informar, la intención de eso no es informar, sino distorsionar, la verdad. Pero, cosa curiosa, miren lo interesante del asunto. Apenas, o sea, en paralelo entre que Semana, esta revista de la ultra derecha colombiana publicaba esta información, en paralelo se publicaba en las redes sociales un video en el que aparecen tres sujetos, un video supuestamente grabado en la selva de Colombia. Ahorita van a ver el video, un video grabado supuestamente en la selva de Colombia, el 31 de enero, es decir, días antes, una semana exacta, una semana antes exacta del proceso electoral, ¿no? En la que aparecen tres sujetos que dicen que apoyan, tres sujetos caracterizados como disfrazados, se les ven, ¿no? Ahí están, ahí están los tres, caracterizados como parte de esta organización ELN, ¿no? Y que señalan que apoyan la candidatura de Andrés Arauz, ¿no? Y porque representan los ideales continentales, ¿no? Y que repudian la desinformación de los medios de comunicación. Por supuesto, si así fuera, se trataba de un no me ayudes, compadre, porque lo que estás diciendo lo único que va a conseguir es hacer asustar al elector, que pueden vincularme con grupos que tienen todavía temas no resueltos en temas bélicos, ¿sí? Por supuesto, esto fue utilizado por la derecha, fue utilizado por tuiteros y fue presentado por varios medios de comunicación masivos que difundieron la información como si se tratara de algo certificado, comprobado. Difundieron, difundieron todo. Y por supuesto, entonces surge siempre la argumentación desde el otro lado que dice, pues no, esto no es verdad. De hecho, tengo entendido que la organización ELN en comunicado dijo, nosotros no nos metemos en asuntos internos de otro país, eso sería injerencia, no lo hacemos nada, nosotros no tenemos. Pero de nada valieron las explicaciones porque los medios de comunicación comenzaron a hacer, en realidad, todo el aparato publicitario de Lazo y de quienes están ahí. Y de la derecha, en términos generales, utilizaron esto para intentar bajarse la candidatura de Andrés Arauz. Pero miren, como que la vida es corta, y que las mentiras tienen patas cortas además. Bueno, resulta que en el video de la cuestión, ¿y dónde sale la perdiz? ¿De qué perdiz nos habla J? Bueno, aquí va. ¿Se acuerdan que sale la perdiz? Pues acá. Resulta que el reconocido ornitólogo Manuel Sánchez, caballero que aparece en una parte del video, ¿sí? Ahora se los muestro. Manuel Sánchez es un ornitólogo ecuatoriano que se ha paseado, él es, él es el muchacho que aparece con los lentes y en la media garba, ¿sí? Este es un señor, un científico que se ha paseado por toda Latinoamérica registrando el sonido que producen las aves, este ornitólogo. Y digamos, porque lo he investigado un poco, este señor ha estudiado comunicación científica en la Universidad de Edimburgo, es decir, alguien que conoce algo del mundo, se ha paseado por toda Latinoamérica registrando el sonido que producen las aves y al escuchar el video en el que aparecen estos tres sujetos, dice, a ver, un momentito, un momentito. La he escuchado y ha dicho, un momentito, un momentito. Yo puedo decir que ese video no se grabó en la selva de Colombia. Entonces todo el mundo paró la oreja, pues no. A ver, Manuel explícanos por qué. Fácil. Porque yo puedo identificar con absoluta claridad, desde Manuel Sánchez, que escucho el sonido de una perdiz, pero no una perdiz cualquiera. Acá tengo anotado el nombre. De una cripturelus transfasiatus. Una perdiz cripturelus transfasiatus. Que, tristemente, se encuentra en peligro de extinción, por lo que su ubicación geográfica, o la ubicación donde vive, es una ubicación geográfica muy delimitada. Específicamente se encuentra en una zona que está entre la frontera del Perú y el Ecuador, que no tiene nada que ver con Colombia, en la zona tumbecina del Ecuador. Así le llaman, ¿no? De hecho, identificó otras especies, como el mirlo ecuatoriano y el tordo. Pero específicamente esa perdiz no existe, sino tan solo en una zona que es entre el Perú y el Ecuador. Nada que ver con Colombia. Y entonces yo dije, estos son de la Academia de Loret de Mola. Loret de Mola ha tenido que ser el director de esta farsa, de este videotrucho. Porque es como si fuera dirigido por este sujeto. Es que es verdad, o sea, grabas un video, dices que es en la selva colombiana, presentas a tres tipos, los disfrazas y les pones un papel para leer y leen lo que tú quieras. Pero, por supuesto, estos que son de la escuela de Loret de Mola no están preparados para el escrutinio de la sociedad. Viene un ornitólogo que tiene millas, cientos, miles de kilómetros recorriendo el mundo y con una alta especialidad, dice, un momentito, esa ave que suena en el video solo se encuentra en el Ecuador, en la frontera con el Perú. Nada tiene que ver con Colombia, o sea, no fue grabado en Colombia. Ridículo, absolutamente loretesco. Me refiero a Loret de Mola. Antes podían manipular, porque sacaban el video y lo sacaban en sus medios de comunicación que tenían bajo su control y poder, ¿y quién les cuestionaba? El ornitólogo se daba cuenta, le decía, oye, estás mintiendo, pero cuando mucho, pues, el ornitólogo podía decírselo a sus amigos, a la gente del barrio, y ahí quedaba. Ahora, pues, el ornitólogo agarraba, pues, el señor ornitólogo se escribió en el Twitter y puso en evidencia. Vergüenza, yo no sé si el Diario Semana y todos estos medios que volvieron a publicar o a republicar, ¿no?, a difundir esta información, tienen cara de salir ahora a presentarse, ¿no? Esto tiene que ver con las conversaciones, pues, de Lenín Moreno, del senador Marco Rubio, de Luis Almagro, el orco del pantano, este orco del pantano, dice, no, no te preocupes, ¿no?, esto que grabas, lo grabamos ahí en la finca de Lenín Moreno, no sé si tengo una finca o no, yo sé dónde lo grabamos, no te preocupes, y vamos a decir que lo hemos grabado en Colombia. Bueno, las mentiras de estos malvados cada vez se hacen más sedientes. Es imposible que sigan utilizando la estrategia de manipulación a la que estuvieron acostumbrados. La gente en Latinoamérica ya no puede, ya no tolera la mentira. Y por el contrario, lo único que hace es reforzar las posiciones progresistas, ¿no? Cuando quieren engañarla, estafarla de esta manera, un Lenín Moreno, un orco del pantano, Luis Almagro, un chayotero como este, como Lore de Mola, o como, por ejemplo, este Marco Rubio, entonces la gente lo único que dice es, ja, 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 a mí ya no me vuelves a engañar. Una simple e inocente, Perdiz, puso en ridículo a todos estos fascinerosos de la información. ¿Ustedes se imaginan, pobre, pobre, Perdiz, no habrá llegado, miró que estaban ahí grabando, pero Perdiz dijo, yo me voy de acá, nada tengo que ver con las mentiras de estos sinvergüenzas. Mi nombre es Juan José del Castillo Jota, gracias por estar en el canal El Jota Prensa Alternativa, Voz de la Patria Grande. Suscríbete, activa la campanita, y si es que te gustan nuestros videos y quieres ayudarnos a contribuir con el sostenimiento económico del canal, puedes hacerlo a través de nuestra cuenta en PayPal que aparece en la parte de abajo. Bueno, ahora sí me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas. Tu pananchis cama, hasta volver a vernos.